Entonces Pilates va a trabajar los músculos bien profundos del abdomen, dándole soporte lumbar a la espalda, que es de donde saldría toda la salud de la columna. Además trabaja un montón la flexibilidad, trabajamos con tracciones y extensiones y la flexibilidad de la columna es de las cosas más importantes para la salud.